Muy buenas a todos, para quienes no me conocen mi nombre es Matías Pierroná, soy un argentino programador viviendo y trabajando en Europa y les armé este video para contarles todas las novedades que vamos a tener en este canal. Como saben hace varios meses que me subo un video porque pasaron cosas, pero tenemos estudio nuevo, setup nuevo, cámara nueva y un montón de ideas nuevas sobre los próximos videos que se van a venir en este canal. A modo de adelanto les cuento que pronto se va a venir un video sobre cómo afrontar nuestro primer año de trabajo siendo programadores, es decir, una vez que terminamos nuestros estudios y empezamos a trabajar, qué es lo que pasa luego de nuestro primer año de trabajo, que es uno de los más importantes porque es cuando lo vamos a formar y vamos a decidir qué tipo de programador vamos a hacer más allá de la tecnología que elijamos. Y en este video que les digo por acá del backend fue una de las que más repercusiones tuvo en nuestro canal y muchos han preguntado sobre Java, varios, muchos comentarios sobre Java. Así que decidí armar una serie de videos en el cual vamos a estar hablando de Java. Vamos a estar hablando sobre toda la versión nueva. Este año salió una versión nueva de Java, la versión 21, y trajo cosas muy muy importantes, muy buenas, que de hecho en la empresa en la que estoy trabajando han decidido migrar los sistemas de la versión 17 Java, la versión 21, así que por ahí va debe ser. Y además voy a estar preparando una guía paso a paso desde cero para que vos que estás viendo este video te puedas convertir en un programador backend Java, que como ya saben es una de las tecnologías más requeridas en el mercado, al menos acá en Europa, pero también en Latinoamérica. Así que ya saben no olviden suscribirse al canal, denle a la campanita porque pronto se vienen muy muy buenos videos. Nos vemos en la próxima. Chao.